Es la historia de un hombre lleno del poder de Dios Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo Entonces se levantaron unos de la sinagoga Llamada de los libertos de Sirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia Disfrutaban con Esteban pero no podían resistir a la sabiduría Y al espíritu con que hablaban Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar Palabras blasfemas en contra de Moisés y de Dios Fiervo fiel de buen testimonio, esforzado y valiente Su confianza siempre estuvo puesta en el gran maestro No le importaba la burla Ni el rechazo de la multitud Y predicaba Jesús con de nuevo proclamando De su reino de salvación Soliviantaron al pueblo, a los ancianos escribas Y arremetiendo le arrebataron Y le trajeron al consulio Y pusieron testigos falsos que decían Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas Contra la ley y de este santo lugar Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret Destruirá este lugar Y cambiará las costumbres que nos dio Moisés Entonces todos los que estaban sentados en el concilio Al fijar los ojos en él Vieron su rostro como el de un ángel Puesto sus ojos en el cielo Vio la gloria de Dios Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu Y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado Y habiendo dicho esto durmió ¡Gracias! ¡Gracias! Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu Y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado Y habiendo dicho esto durmió No les tomes en cuenta este pecado Y habiendo dicho esto durmió Recibe mi espíritu Recibe mi espíritu ¡Oh Señor!